Hola amigos, nuestro invitado de esta mañana es el licenciado Rigoberto González, el ex procurador de la administración. ¿Cómo está usted procurador? Bienvenido. Muy bien, gracias por la invitación. Nos sentimos muy honrados de tenerlo aquí. El procurador de la administración es especialista en derecho constitucional y ciencias políticas del Centro de Estudios Constitucionales de Madrid. Además de eso es profesor de derecho constitucional y derecho procesal constitucional y laboró por más de 20 años en el Ministerio Público. Así es. Yo le voy a decir a usted lo mismo que le dije a la señora procuradora que estuvo aquí recientemente, procuradora Kenia Porcel, yo le dije que yo sin conocerla, es el hecho de lo que ustedes hicieron y lo suma usted, que cuando aquí se atentó contra la estabilidad y el empleo de la procuradora Ana Matilde Gómez, usted y la licenciada Kenia Porcel renunciaron. Le decía yo allá al aire, como se lo decía usted, un país donde la gente piensa en los puestos públicos primero la muerte antes que la renuncia. Y fue un gesto de dignidad lo que ustedes mostraron. Quiero decírselo, procurador. Gracias. Y es, además, el licenciado González ha sido profesor durante más de 20 años en la Universidad de Panamá, ¿no? Y hoy profesor de la misma materia en la USMA. En la USMA también es profesor. Y, ¿saben qué? Ricardo Lombana y Reventario Murgas, que son parte del staff de Infoanálisis, este funcionario presentó en la web, y pueden verla, su declaración jurada. Y la voy a actualizar para subirla. En esta semana hago la declaración de renta y las voy a subir las dos. Usted debe ser el modelo a seguir, procurador, ¿no? Porque esté aquí y no acostumbro al mérito a que no los tiene. Ricardo Lombana. ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? Bien. La primera pregunta. Un placer tener al procurador de la administración acá, al querido profesor Rigoberto González Montenegro. Empecemos por lo que ha citado Iñito. En un país que está luchando por la transparencia y la rendición de cuentas, yo creo que es un excelente paso que sea el propio procurador de la administración el que publique en la página web de la procuraduría no sólo la declaración patrimonial, sino además hay un compromiso adicional que creo que no es obligatorio, ¿correcto? Y es subir o hacer pública la declaración de renta. Y que me imagino que si lo hace en el primer año, me imagino que lo hará consecutivamente en cada año, que es precisamente una de las reformas que se necesita para que los funcionarios de fiscalización puedan ir dando seguimiento y es precisamente para eso. Porque si hay alguna inconsistencia, alguna contradicción, algún patrimonio que pueda sonar sospechoso, entonces la autoridad de fiscalización puede actuar. Así que yo creo que eso es positivo y mi pregunta sería si con estas acciones espera exhortar a otros funcionarios, ya sea formalmente a través de alguna comunicación o simplemente invitarlos a que hagan esto una práctica. Bueno, prácticamente la pregunta ya lo están instando a los demás, ¿no? Y a veces yo soy muy cuidadoso en esto porque hay personas que piensan que es que yo estoy buscando algo más con estos actos que hago o a instar a los demás. No, yo lo hago por un principio claro en mi forma de comportarme como persona y servidor público, es que yo creo en la transparencia y que cuando uno llega a estos altos cargos tiene que tomar lecciones de lo que ha ocurrido anteriormente. Entonces, por eso es que en mi caso, desde el primer día, no me pasó más más que saber que yo no necesito que una ley me lo obligue, estos son principios éticos y sobre todo si la procuridad de la administración tiene que jugar un papel importante en la capacitación de la ética a los servidores públicos, ahí viene la parte, tengo que dar el ejemplo. La práctica, la práctica de lo que uno dice es lo más importante, ¿no? Y el compromiso, procurador, yo creo que esa es la parte más importante y ¿saben qué? Se lo digo a todos aquellos que ocupan cargos en el engranaje gubernamental y que también lo ocuparon. Oigan, cumplan con ese requisito, cumplan con hacer de la transparencia el día a día, levantarse todos los días entendiendo que son primero cargos transitorios y segundo, que más temprano que tarde aquí va a tener que practicarse eso que usted pone el ejemplo, procurador, de que oye, no le tiembre la mano en decir cuál es su realidad, porque a la entrada y después a la salida lo que denominará, lo que definiera claramente si era un hombre honesto o no. ¿Cómo entraste y cómo sale? Que aquí mucha gente conoce que entran, iba a decir un slogan maltratado que después no se cumplió, entran con un estatus económico y después que salen del cargo público, se convierten en prominentes hombres de poder económico. Voy a cambio comercial, regresamos con el procurador de la administración, profesor Rigoberto González. No se vayan.